En 1939, el estadounidense Easer George Simeon patentó el primer cajero automático. Esta idea le encantó a City Bank of New York, pero como era demasiada tecnología para la época, solo duró seis meses. Ahí te va mi investigación. 26 años después, el británico John Jepper Barron vivía lejos de la ciudad y por llegar tarde al banco para cambiar su cheque, fue que se le ocurrió la misma idea, crear un cajero automático. La idea era compleja, así que creó un proceso en el cual el banco debía entregar cheques de 10 libras impregnados con carbono 14. De esa forma, sabrían que es auténtico. Su esposa Caroline agregó la idea de poner una clave de cuatro números, y fue así como nace la idea del PIN, como lo conocemos hoy. Esto por fin comenzó el 27 de junio de 1967, en el banco Barclays. Un año después, el escocés James Goodfellow mejoró la idea, ya que esta vez cedía con tarjetas. En 1971 surgen dos marcas competidoras, una en Estados Unidos y otra en Japón, ya más parecidas a las que conocemos hoy. En 1972 llega el primer cajero automático a México, a través de la institución bancaria Banamex. En 2010, el banco polaco BPS fue el primero en instalar un cajero biométrico, el cual permite hacer operaciones financieras solamente con la huella dactilar como medida de identificación. En 2011, Casey e Ibiza instalaron en España el primer cajero automático con tecnología contactless del mundo. Y gracias a toda esta tecnología, nuestros trámites son cada vez más sencillos. Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a YoSoyPaulaSC, donde encontrarás más temas tanto divertidos como interesantes en YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!